Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Señores, el día de hoy vamos a hablar sobre el discurso de Luis Arce Catacora, quien trata de explicar el fracaso económico boliviano. Por supuesto, fracaso económico que viene de la mano del socialismo. El fracaso económico que hemos venido advirtiendo desde hace tantos años, y se les advirtió y se les dijo y se les previnió, pero no hicieron caso. ¿Por qué? Porque a estos despreciables socialistas lo único que les interesa es robar. No le interesa el pueblo, no le interesa el futuro, le interesa ver cuántos cultivos de cocaína o cuántos cultivos de la hoja de coca para ir y entregarle esa coca a los narcos, pues pueden cosechar, no les importa nada más. No les importa la gente con capacidades diferentes, los maestros, los doctores, las enfermeras, no les interesa a nadie nada más que la impunidad y la manera de enriquecerse de forma ilícita. Eso es lo único que les interesa. ¿Consecuencia? Bueno, crisis económica. Se dedicaron a despilfarrar, a malgastar, malversar, regalándole plata hasta a sus amantes por medio de empresas chinas. Y ahora estamos como estamos. ¿Cuántas miles de canchitas se inauguraron en los tiempos de Evo Morales? ¿Cuánta plata Luis Arce Catacora se dedicó a destinar a fondo indígena, a casas grandes del pueblo, a satélites que no hicieron absolutamente nada por Bolivia? Y hoy estamos como estamos. La explicación del cómplice Luis Arce Catacora de la crisis económica. Combustibles en Bolivia. Primero, hay que explicar por qué decimos que se descuidó la nacionalización de los hidrocarburos del primero de mayo de 2006. Claramente, como vamos a ver, existe una caída en la producción de petróleo y gas natural. Y aquí están los datos. Este es petróleo y este es gas natural. El petróleo, el 2014, que fue un año importante, producíamos 18.6 millones de barriles al año. Y esta tendencia que ustedes ven marcada por la línea roja, que significa una disminución del 54% de producción, y hemos llegado en el 2023 a una producción de 8,6 millones de barriles. De 18,6 a 8 millones, 10 millones de reducción en la producción de petróleo. Y esto está totalmente relacionado también a lo que ha ocurrido con la producción de gas. En el 2014, teníamos una producción de 21.766 millones de metros cúbicos. Y al 2023, hemos alcanzado a 13.122 millones de metros cúbicos. En el año 2019, bien ustedes, de 21.700 y al 19, estábamos con 16.000 millones. Aquí no más, hay una reducción importante de más de 5.000 millones de metros cúbicos que se producían, menos el año 2019 que el 2014. Y durante el 2019 y el 2023, hay una reducción de 3.000 millones de metros cúbicos de producción de gas. Esta disminución de petróleo y de gas se explica fundamentalmente por el agotamiento de los campos petroleros que tenemos en nuestro país. De los campos que producen petróleo, de los campos que producen gas. Como disminuye la producción de gas, se van agotando los pozos, la producción ya no es la misma y por eso tenemos esta relación. ¿Por qué se da esta situación? Porque ese agotamiento de los pozos no ha sido reemplazada con la exploración y descubrimiento de nuevos campos petroleros y gasíferos para poder reemplazar la producción que se estaba agotando en los pozos que ya estaban en explotación. Así, por ejemplo, aquí tenemos solamente la producción de gas natural para... Antes de ir a ese apartado, señor Luis Arce, que pareció un maestro, el maestro que entró coimeando seguramente a la escuela, yo me pregunto si es correcto hacer la afirmación de ¿Por qué se descuidó la nacionalización? Porque nacionalizar se trata de un solo acto, un solo acto, en el papel, claro. La nacionalización se basa en que tú recuperas una empresa privada, recupera entre comillas, por supuesto, para beneficiar al pueblo, ¿verdad? Creo que es el concepto más básico que les puedo comentar en este momento. Pero en la práctica, ¿qué fue? En la práctica fue el gobierno boliviano comprando YPFB, haciendo un primer pago y luego nunca terminar de pagarlo, es decir, robaron, le robaron esa inmensa maquinaria económica, YPFB, y así, básicamente robaron. No puedes decir ni argumentar que la nacionalización se descuidó, porque nacionalizar es un solo hecho. Comprar YPFB, comprarlo, adquirirlo, ser el beneficiario mayoritario de la empresa. Eso es la nacionalización. No cuánto produce YPFB, no cuántos barriles de petróleo al año genera o produce YPFB. Eso no es la nacionalización, señor Lujarse. La nacionalización es tú lo compras, lo adquieres, y siendo tú el dueño, pues ahora puedes decir, bueno, es de los bolivianos. Eso es nacionalizar. Por lo tanto, ¿cómo puedes mezclar un concepto con lo que puede llegar a producir YPFB en barriles por petróleo o por año? Mal concepto, mal planteado, mal explicado, o lo explica así porque le conviene explicarlo así. Y es precisamente eso. A Luis Arce le conviene explicarlo así y no decir que Luis Arce fue cómplice de Evo Morales, gobernó junto con Evo Morales, siendo su ministro de Economía. Luis Arce Catacora era ministro de Economía de Evo Morales. Y Luis Arce Catacora, cuando podía advertir y hacer movimientos por su cuenta para alivianar el golpe económico que hoy Bolivia está pasando, no lo hizo. Luis Arce Catacora, cuando era ministro de Evo Morales, ministro de Economía, ¿qué le dio a Evo Morales? Luis Arce, un museo, una casa grande del pueblo, les dio el fondo indígena, lo facilitó, no dijo nada, no vio ninguna observación al fondo indígena, que salía plata, pero no revisaba los resultados. ¿Cuánta plata fue para el bolsillo de Messi y Chacoyo, según señor Luis Arce Catacora? ¿Cuánta plata se llevó Gabriela Zapata, señor Luis Arce? ¿Cuánta plata se fue en el hotel, en la casa grande del pueblo, en el satélite? ¿En lugar de invertir ese dinero que se robó a Chacoyo, que se robó Zapata, que se invirtió en el museo de Evo Morales, que ahora es un terreno desolado? ¿Por qué no se invirtió esa plata en investigación, en búsqueda de nuevos pozos? Por eso, Luis Arce Catacora dice, se descuidaron la nacionalización, se descuidó la nacionalización. Por eso, porque le conviene decir que la culpa no era mía, es culpa de otro. Señor Luis Arce Catacora, usted es tan culpable como Evo Morales. No le advirtió, no le dijo, no señor Evo, usted no puede construir aquí un museo, no señor Evo, usted no puede hacer una casa grande del pueblo, porque usted fue un político, perdón, un economista mediocre, porque fue un despreciable yunku, un cómplice de Evo Morales, que lo único que hacía ahí era poner su cara despreciable, y cualquier cosa que Evo Morales quería, usted simplemente le ponía un sellito, le ponía el sellito al papel, y listo. Ahí tenemos museo, tenemos Casa Grande del Pueblo, tenemos el satélite Tupacatari, tenemos 10.000 canchitas. Y ese fue su gran aporte. Y por eso usted es un triste cómplice de lo que hoy en día Bolivia sufre. Háganme el favor de compartir este video. Para ir terminando, solamente quería acotar esta pequeña parte, pero, aquí hay un corte que se hizo bastante interesante y me resulta muy, muy, muy bueno. Y es del mismo directo que publicó Luis Arce Catacora, tratando de hacerse ver menos mal de lo que en realidad cualquier persona con dos dedos de frente consideraría que es Luis Arce Catacora, que es un despreciable cómplice que arruinó la economía de Bolivia, al igual que Evo Morales. Y es este, Luis Arce Catacora, adivinen a quién culpa. Primero, culpó a Evo Morales, al descuido de la nacionalización, que ni siquiera es un planteamiento correcto. Bueno, culpa a las exportaciones del hidrocarburo. La disminución del dólar. Miren. Con la exploración y descubrimiento de... Como disminuye la producción de gas, se van agotando los pozos, la producción ya no es la misma y por eso tenemos esta relación. ¿Por qué se da esta situación? Porque ese agotamiento de los pozos no ha sido reemplazada con la exploración y descubrimiento de nuevos campos petroleros y gasíferos para poder reemplazar la producción que se estaba agotando en los pozos que ya estaban en explotación. Esta es la trayectoria de la producción de gas en nuestro país por los diferentes pozos petroleros. Tenemos Margarita, Incahuasi, Sábalo, San Alberto y Apacaní, que eran los campos que nos están dando bastante gas. Hubiéramos reemplazado con el otro campo que estaba generando mayor producción y por lo tanto compensar el descenso en la producción que se estaba verificando en cada uno de estos campos. Y eso está generando los problemas que estamos viendo ahora. ¿Por qué razón? Porque cuando teníamos bastante producción de gas, exportábamos gas y con esta cantidad de gas exportado recibíamos una cantidad importante también de dólares en la economía. Pero si estamos produciendo esta cantidad, vamos a recibir también una menor cantidad de dólares en la economía. Tenemos menos capacidad de exportación y si tenemos menos capacidad de exportación recibimos menos dólares en la economía. Ese es uno de los elementos centrales que explica lo que está pasando que enseguida vamos a ver todo. Es culpa de todos menos de él, pero volvamos al inicio. Pero disminuye la producción de gas, se van agotando los pozos, la producción ya no es la misma y por eso. Esa es la explicación más correcta que acaba de decir Luis Arce Catacora. Se disminuye la producción. ¿Por qué se disminuye? Porque, bueno, los pozos se van acabando. Señor Luis Arce, desde primaria uno va aprendiendo que son los productos no renovables. El petróleo es eterno. El gas es eterno. Los pozos de petróleo son pozos infinitos que no tienen fondo, que siempre generarán nueva y nueva y nuevamente petróleo. No, ¿verdad? El petróleo es no renovable. No renovable. Que se acaba. Se acaba el petróleo. Desde primaria uno aprende el concepto de lo que acaba de explicar aquí. Al ser un producto no renovable, entendemos que llegará a un punto en el que disminuirá y, por lo tanto, se acabará. No es necesario ser un máster en matemáticas. No es necesario ser economista. No es necesario ser nada de lo que Luis Arce Catacora presume ser. Solo se trata de lógica. Solo se trata de simple lógica. Producto no renovable. Por lo tanto, en algún momento se va a acabar. Por lo tanto, tenemos que invertir. ¿En qué? En investigación. ¿Qué hizo Luis Arce Catacora cuando era ministro? Canchitas por aquí y por allá. Museos. Casas grandes del pueblo. Hay que regalarle plata a Nemesia Chacoyo con el fondo indígena. Hay que regalarle plata a la amante de Evo Morales por medio de CAMC. Hay que regalarle un museito a Evo. Satélites. Plata gastada. Con total intencionalidad. No es culpa de lo naturalmente establecido. Que es el recurso no renovable. Que se iba a acabar, se iba a acabar. Pero decidieron, Luis Arce y Evo, decidieron no investigar, no invertir. Pero le regalaban plata a Cuba por medio de sus esclavos, los médicos cubanos. Señores, por favor, compartan este video. Bolivia no va a salir de esta miseria con el MAS, con el socialismo. Gracias a ellos, Bolivia está pasando por esta crisis. No voten por el MAS. Ellos trajeron esta miseria. Ellos son los culpables. Compartan este video. Muchas gracias a todos por ver. Gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un gran saludo y nos vemos en otra oportunidad.